Duerme zagal, no tengas miedo del frío con las ramitas del campo baldío encenderé un hogar No llores más, que los demonios se han ido pero quizá volverán si haces ruido y nos encontrarán Si cuando ya estés dormido ves una estrella pasar Mira que no tiene sueño, vete con ella, zaga No volverás por el camino sombrío que entre las cañas se pierde en el río Tienes que descansar Duerme zagal, duerme zagal, duerme No volverás por el mar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video